Muchos años, gracias por estar con nosotros. Hoy, gracias por acompañarnos, señora Imónica de Mata, presidente del presidente municipal, por esta campaña de notar el teletón. Gracias, ingeniero Mario Mata Carrasco, nuestro presidente municipal en Delicias, quien tiene el micrófono a continuación y que nos dirige el mensaje sobre este tema. Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación por estar con nosotros, gracias a los municipales, a todos ellos, gracias al personal del DIF. Como todos los años, el gobierno municipal se suma a esta gran causa. Delicias nunca ha hecho excepción en estos actos solidarios, el apoyo para los casos que enaltecen, tanto a los delicientes como a todos los habitantes del Estado. Le agradezco mucho a la señora Imónica de Mata, que está aquí con nosotros. A través del DIF, el gobierno municipal de Delicias, se une a esta importante labor altruista, que es la colecta del teletón 2012. Vamos a ponerle a modificar este gran corazón que tenemos los delicientes, ese gran deseo de ayuda, queremos contagiarlo, vamos a hacer la diferencia en muchos niños, en muchos jóvenes. Sabemos cuántos años tiene ya el teletón en la República. Tan solo en el 2012, los centros de rehabilitación integral del teletón apoyaron a más de 30 mil niños. Yo quiero invitar a través de los medios de comunicación a todos los delicientes a que hagamos la diferencia en la vida de estos niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad. Yo aseguro que este peso que ustedes depositan se va a aplicar en la terapia y la rehabilitación de un niño que desde que nació a lo mejor no puede caminar, o de un joven que fue alguna cuestión genética o un accidente, tiene alguna alteración o algún problema en su vida, o de una niña invidente o alguien que se tenga una vida normal. Vamos a poner lo mejor de nosotros, que pongamos la muestra aquí en el Gobierno Municipal. Invito a todos los funcionarios, a todo el personal, que no solamente vayamos a botear, sino que motivemos a la gente para que lo posite. Así que vamos a iniciar en este momento. Bueno, vamos a iniciar haciendo el primer depósito. Con esta pulserita que significa que hemos ganado con el teletono, y ya sea 50 centavos, un peso, 500 mil pesos. O un peso. Un peso. ¿La tarjeta de crédito? En el banco la cuenta 999. ¿Hijo de los delitos? Si se puede. La roqueta, con cargo a ofensivo Telmex. No va a salir. No va a salir. Muy bien. Bueno y con esto arrancamos el voteo oficial y estos votos quedarán en manos de muchos de las entidades sociales.